La tecnología no perjudica las habilidades sociales de los niños, según una investigación de la Universidad Estatal de Ohio, que afirma que el tiempo que los niños pasan utilizando pantallas no afecta a sus habilidades sociales en la vida real. Sin embargo, otros estudios encontraron que las pantallas reducen la capacidad de ser empáticos. Según investigaciones, se ha demostrado que el tiempo frente a las pantallas inhibe la capacidad de niños y niñas de leer gestualidades y aprender las habilidades sociales, dos factores claves para desarrollar la empatía. Muchos expertos entienden que las interacciones cara a cara son las únicas formas en que los niños pequeños aprenderán a comprender las señales no verbales e interpretarlas. En ese sentido, la exposición a las pantallas reduce la capacidad de los bebés para leer las emociones humanas y controlar su frustración. Cabe recordar que hasta que los bebés desarrollan el lenguaje, toda la comunicación es no verbal, por lo que dependen en gran medida de mirar una cara y obtener un significado. Precisamente, la interacción bidireccional entre los niños y los adultos es de vital importancia para el desarrollo del cerebro, según expertos. Sin lugar a dudas, la exposición a las pantallas no solo reduce la capacidad de los bebés para leer las emociones humanas y controlar su frustración, sino también resta valor a las actividades que ayudan a aumentar su poder mental, como jugar e interactuar con otros niños. También es bueno decir que muchos padres y profesores realizan evaluaciones y han encontrado que pocas pruebas han dado como resultado que las pantallas perjudicaran las habilidades sociales de la mayoría de los niños, pero sí reduce la capacidad de los bebés para leer las emociones humanas y controlar su frustración, y también resta valor a las actividades que ayudan a aumentar su poder mental, como jugar e interactuar con otros niños. Vanessa Vásquez, América al Día.